La excontralora Sandra Morelli tendrá que responder por dos delitos, así quedó definido hoy en la audiencia en la que la Fiscalía aseguró que la exfuncionera actuó con desprecio frente a las normas que debía seguir para arrendar la sede de esa entidad. Al dictar los cargos contra la excontralora Sandra Morelli, la Fiscalía consideró que cometió graves irregularidades al no tener en cuenta los principios de selección objetiva y estudios previos para determinar el cambio de sede del órgano de control fiscal. Tramitó y celebró tales negocios jurídicos con violación a los principios de planeación, economía y selección objetiva, pero también con desprecio por la observancia de los mínimos requisitos que gobiernan los contratos de arrendamiento. A su turno la defensa de la excontralora manifestó que aún desconoce el paradero de su cliente. No he tenido todavía la oportunidad de hablar con ella e ignoro, porque en audiencia anterior no se acreditó que ella estuviera fuera del país. Para mí todavía está aquí en Colombia y no he podido hablar con ella. Mientras esto ocurría, la exfuncionaria emitió un nuevo comunicado en el que desmiente otra indagación de la Fiscalía, según la cual habría enviado millonarias sumas de dinero a cuentas bancarias en el exterior. Que la Fiscalía no solo viola la reserva del sumario, el secreto bancario, sino que omite investigar a los funcionarios que dolosamente han incurrido en estos delitos, conjuntamente con el doctor exdirector del DAS, Ramiro Bejarano Guzmán. La Fiscalía también pidió congelar de manera preventiva los bienes de la exfuncionaria para evitar cualquier tipo de transacción. Petición aceptada por el magistrado Fernando León Bolaños. La audiencia para definir una eventual medida de aseguramiento quedó programada para el próximo 22 de septiembre.